Mis amores, buenos días, bendiciones de lo alto. Tuve que hacer unos cambios, ya el clima está cambiando aquí en nuestro país y obviamente cuando el clima cambia, la temperatura aumenta, hay que tener un poco de cuidado en donde nosotros tenemos ubicado nuestra suculenta. Este calanchoe, este calanchoe lo tenía a sol directo, miren que hermoso color tiene él, qué bello está, pero este calanchoe se me estaba deshidratando rápidamente, miren que sus hojas están totalmente delgadas y flexibles, miren cómo están. ¿Por qué? Porque el sol, el clima, que tengo ese cambio de clima, me estaba deshidratando el calanchoe de una vez y aún el sustrato está todavía que no está de riego, todavía no está de riego este sustrato y la planta se me estaba deshidratando de una vez, entonces tuve que cambiar igualmente a este bebito que tengo aquí, tuve que también cambiarlo de sitio, va a llover y se siente que va a llover y ya está nubladito, el sol se ha ocultado, va a llover y le va a caer un poquito de agua, vamos a ver si ahora que lo cambié de lugar se hidrata más y tuve que cambiar, se lo tenemos que cambiar algunas plantitas, voy a mostrarles para aquí, de posición que ya el clima cambia, mira, estos geranios como se han estado quemando un poco y estos calanchoes, porque ya el clima ha cambiado totalmente y debemos de cambiar nuestra plantita, en el caso de esta, porque tiene un buen acumulamiento de agua en esta poncherita de barro que era un tarro y ahí pues esta hermosura, ahí como esta es una ponchera bien grande, ella entonces almacena más agua y por eso miren que sus hojas están firmes, no están deshidrataditas, no están deshidratadas, miren que hermoso está este calanchoes, pero hay algunas de ellas que si se me están deshidratando rapidito, miren el caso de esta, esta arrugadita, porque por el cambio de clima, estas rocetas estaban sumamente abiertas y ya se están cerrando, hay un cambio de clima, miren este, déjenme sacarlo para que ustedes puedan apreciarlo mejor, miren también este calanchoes, como está arrugadito y diría, no, bueno, les falta agua, aunque el sustrato todavía, dentro del dedo todavía tiene un poco de humedad, pero está arrugadito porque el sol que está dando aquí, me lo está deshidratando rápida, rápidamente y cuando se deshidratan, a veces el sustrato se seca más rápido y tienden a que nosotros debemos de regar más o cambiarlo de sitio en un lugar donde la temperatura, donde el sol le dé un poquito menos, menos. Estas nenas están bien gorditas, están saludables, miren esta, que hermoso color la ha cogido, ellas están, en este caso ellas están bien, bien saludables, aunque está más...